Bueno, Santi, empezamos este programa de lujo porque tenemos una estrella, una estrella modelo 90. Que se ha robado millones de corazones en este país y en Latinoamérica por su música. ¿Has bailado algo de este personaje? Lo he bailado y lo he cantado y me gusta mucho, mucho, mucho esta versión que tiene el artista, estando solista, donde podemos ver de verdad la calidad musical que tiene este hombre. Es un verdadero honor, placer y privilegio, apreciado telemedellinense, que usted comparto una plática, un diálogo, una charla muy amena y entretenida con alguien. Que como lo decía la flor telemedellinense, seguramente usted ha escuchado y ha apreciado o disfrutado alguna de sus melodías. Así es, Santi. Entonces, con un fuerte aplauso, pero fuertísimo, que todas las personas en la producción nos ayudan. Démosle un recibimiento muy especial a Yane. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo va toda la gente por allá, pues, Andy y Caro? ¿Cómo va todo? Gracias por la invitación. Yane, felices de tenerte acá. De verdad que esta era una cita que nos debíamos en The Locos y con todos nuestros televidentes. Gracias por sacar este espacio desde Miami, por compartir con tu tierrita, por alegrarnos la noche y sobre todo por hacer esa música que nos estás dejando tan bien representadas. No, gracias a usted. Siempre que, a pesar de que estoy por aquí, pues, me encanta poder estar en espacios donde pueda compartir con la gente de mi tierra. Me hace mucha falta Medellín y más en este tiempo. Así que, qué bueno compartir. Realmente me da alegría poder estar esta noche a hablar un poquito de todo y nos reamos. Bueno, esa es la idea, apreciado Yane. Entonces, eres un rompecorazones, un gigoló de vereda, porque tienes acento más que montañero. Mejor dicho, si a usted le va mal en el canto, que no le va a ir mal, recurre a usted a hacer doble de café con aroma de mujer. Apreciado Yane, ¿qué es lo que te enamora a vos, homeloco querido? Mi bro, ¿qué me preguntaste al final? ¿Qué es lo que más te enamora a vos? ¿Qué es lo que más te enamora? Ya que tienes a muchas enamoradas. ¿Qué es lo bueno? Me gustan esos tips que me diste. Soy bien montañero, la verdad. Soy sabaneteño, envigadeño, en Medellín. Porque he estado en las tres partes y crecí así. Y creo que esa identidad hace que uno pueda, no sé, como hoy en día yo me, estando por aquí, la gente como que, que está tan, bueno, no sé por qué me fui por este tema. Pero la gente, uno se hace un pequeño Medellín con la gente de acá abajo, con los porteros, saluda a todo el mundo. A mí lo que más me enamora es eso, que la gente pueda interactuar, que la gente sea sencilla, que la gente sea, digamos, se muestre tal como es y sin pensar tanto. Cuando uno se pone a pensar mucho y se pone como ciertas máscaras, uno como que realmente no puede interactuar. Entonces, la mejor manera de que me enamoren es simplemente siendo usted mismo que uno se da cuenta de eso. Eso es lo más importante. Yane, empecemos y entremos en calor de una vez con esta entrevista porque tú eres un personaje fascinante de entrevistar. No solo por tu música, sino porque das una papaya, hermano, que definitivamente venga. Sabemos que en todas las fiestas, Yane es el alma de la fiesta, habla por los codos, sabemos que es un hombre despistado. Pero yo sí tengo una duda muy grande y esta pregunta la hice en sondeo de televidentes. ¿Por qué te gusta tanto mostrar las tetillas? En todo lado te quitas la camiseta. Pero es porque normalmente me mantengo aquí en la casa y siempre hago... O sea, por dos razones. Una es porque en las redes estoy en mi casa y yo en mi casa ando sin camisa todo el día. Entonces esa es como la primera. Y la segunda es porque pues me siento más cómoda. Qué cómoda idea, qué calor. Como que me toman, me hago, por ejemplo, una sesióncita de fotos y no puede faltar la de sin camisa y normalmente pongo esa porque me siento sexy. Esa es la verdad. Sí. Así debe ser mi llave, vea. Le pasa algo similar a lo mío. Yo tomé la decisión de ser miembro honorífico de Calvo Sin Fronteras, una comunidad que se expande por el orbe más allá de todas sus estrellas, pero me dio una locura. Me voy a dejar mis últimas lanas largas. Entonces ustedes van a ver un Carlos Mario Aguirre tipo Jaramillo con la barba roja y con sus lanas rojas. Y lo puedo hacer y soy feliz, como lo dice Yane. ¿Sí o qué, Yane? Sí, uno tiene que, por ejemplo, digamos que cuando yo me monto en el escenario, trato de estar lo más simple posible para sentirme bien. Entonces si uno se siente sexy, de cierta manera, hágale que es que de eso se trata la identidad. No, y no te sientes, te ves muy sexy además. Gracias, Marín. Señoras y señores, bienvenido a los Loco Chas. ¿No tiene novia? Y al apreciado Yane, la flor telemedellinense tampoco, pudimos ir un lino rojo y podrá existir el amor. Lo veremos en próximos episodios aquí en De Locos. No se pierda este programa. Flor telemedellinense, ¿cómo se levanta usted después de esa noqueada? ¿Cómo me levanto con esta siguiente pregunta? Eso. Escucha pues, ¿cómo usted extraña tanto la tierrita? Ya sabemos que llevas un buen tiempo viviendo en Miami. Te tengo estas preguntas y de acuerdo a eso me vas a responder la segunda. Entonces, Yane, tú que ya eres un músico tan internacional, que estás en Miami, la capital del sol, ¿qué prefieres? ¿Unos waffles de proteína con arándanos o unos buñuelos y unas empanadas de iglesia de sabaneta? ¡Guau! ¡Dígalo! O sea, te digo que en estos momentos me sueño con un buñuelo del viejo abuelo de sabaneta. ¡Guau! ¡Sí, señor! ¡Una gigante del parque! Gigante, eso no tiene precio, obviamente. Listo, voy con la otra. ¿Un sushi o unos fríjoles con chicharrón del viejo John? A mí me gusta el sushi, pero estando aquí y lo que te digo, cada vez uno extraña más las cosas. Todo lo que tenga que ver con mi tierra. 50-50. 50-50. 50-50 sushi y su chicharrón. Y su chicharrón, sí, sí. Pero me parece bien, una combination. 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 Qué tipazo, mira. Bueno, y es que además a ti, Janet, que está tan spanish, le cuento que como ya lleva tanto tiempo en Estados Unidos, la entrevista va a ser en inglés porque me dijeron que él manejaba a la perfección este idioma completamente preparado para atender una entrevista en inglés. ¿La pasamos o nos quedamos en el español? Cuéntese usted cómo le ha ido con los idiomas. No, ya estoy, o sea, como que al principio lo hice y me monté como que, ah, voy a montar este video hablando inglés porque me, como que si la gente sabe y una vez que hablo inglés medio paisa, medio mal, no me van a molestar. Claro. Pero desde que me vine a vivir acá siento que he perfeccionado mucho y ya mi inglés está un poco más desarrolladito. He tenido unas cuantas entrevistas en inglés y ya no hay tanta risa. Ya están como un poco más, me entendés, como más internacionales. Ya. Welcome, welcome to the Django. This is the crazies from Telemedity. My name is Santiago. Buena canción. My name is Santiago Jaramillo Botero. I'm from Avedo, Rol, Antioquia. And it's very nice to you and for me interview this crazy guy for the little Zabaneta. Ladies and gentlemen, I want to talk with you about the next song. ¿Qué se viene para ti? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Cuáles son tus próximas canciones? Apreciadísimo, Gianni. Mi hermano, lo importante es lo que vos deseas es hacerse entender. ¡Epa! Sin pena, mía. Yo entendí todo muy bien y la actitud tuya me encanta. Esa es la actitud, qué buena personalidad. De verdad te admiro. Se viene, voy a cantar en los premios Juventud. Estoy súper feliz porque voy a cantar como antes, que es el bolero que lancé. Entonces voy a poder hacer una muy buena presentación. Como siempre lo sueño, es la primera vez que estoy en unos premios cantando como solista. Y se viene mi nuevo sencillo, que más o menos viene por ahí en tres semanitas. Se están dando muchas oportunidades que poco a poco, pues, desde que empezó esta cuarentena, dije, quiero salir de esta cuarentena como siendo otro en muchos aspectos. Y creo que he aprovechado la oportunidad con la música, conectándome con la gente. Y ahora se viene nueva música. Eso es lo más importante, poder llegarle a millones de personas. Totalmente, Yanny, aprovechando que tocamos esta canción, este bolero tan hermoso, que fusiona unos ritmos tan bacanos, que además es un video que lograste desde la casa, desde esta cuarentena. Yo creo que no podemos seguir con esta entrevista sin que nos cantes un pedacito de esta canción. Por favor, Carolina. Señoras y señores, telemedellinenses, es usted un privilegiado por estar en la señal local de la urbe Medellín para todo el continente y el globo terráqueo. Vamos a escuchar, sí, señores, en vivo, aquí, en Telemedellín, en Delocos, a Yanny, desde Miami, con Juana. ¿Quién es Juana? ¿Quién es Juana? ¿Quién es Juana? Presente a Juanita primero. ¡Epa! Que yo le estaba diciendo que estás con Juana. Con Juana, vean aquí. ¡Epa! Juanita, Juanita. La belleza de la casa, la consentida. Eso. Mi hermano, ahí, mientras que fui por la guitarra, gracias por la introducción, nos vemos con esto. ¡Ay! Y quiero confesarte que hace mucho deje de querer algo más que un amante porque nadie me ha dado motivo para intentar pero eso ya se me pasó cuando te conocí. No, sabes que me muero por hacerte sentir esas cosas que ya no se siente porque ahora me voy al pasado y lo traigo al presente. Aunque muy raro te parezca, yo necesito que tú entiendas. Quiero enamorarte como antes de la forma que lo hacían nuestros padres cuando el amor era mucho más interesante cuando te abrían la puerta todo de forma correcta sabes que yo quiero enamorarte como antes de la forma que lo hacían nuestros padres cuando el amor era mucho más interesante solo quiero amarte como antes como antes como antes quiero enamorarte como antes cuando no pasaba todo en un instante cuando tocaba pedir permiso cuando no había que bailar hasta el piso cuando la noche se daba pa' hablar cuando el sexo me era fundamental aquí, 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 aquí como antes como antes como antes seguimos pasando en telemedia y ni quisiéramos abrazarnos como antes decirle a mi madre que la amo cada vez en cada instante como antes le quisiera preguntar a Yane que quisiera que volviera a ser como antes. ¿Quisiera emborracharme con mis amigos de la infancia como antes? No, es que muy bien, Yane. Pero discúlpame, Caro, ¿qué quisieras realmente loco querido que volviese a ser como antes? Porque realmente llegamos a tiempos atípicos que jamás pensamos ver un globo terráqueo detrás de un tapabocas. Yo creo que lo que más quisiera, hablando como algo mundial, es volver a hacer las cosas de... o sea, a mí me encantan los conciertos, me encanta poder compartir con la familia, me encanta poder estar en lugares con la tranquilidad de que la gente no está como predispuesta a todo. Obviamente todo lo que pasa en este fenómeno que está pasando es que la gente ya le tiene miedo a la propia gente con obvias razones, porque... porque está en juego la vida y es demasiado desagradable uno tener... o sea, no poder abrazar, saludar. Yo que soy una persona por mi mamá, que siempre he sido como de, hola, qué más mi hermano, salud, abrazo, esa es mi forma de ser y cuando uno de pronto se acerque, no se puede, uno no... es como que... no entiendes. Entonces, como que es lo que más quisiera, que volviera a ser las cosas tal como eran. Pero, si no son así, hay que adaptarse. Esperemos que todo salga bien y creería que... bueno, me enredé. No, 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 no. Fuiste muy claro, loco querido. Cuando uno habla con el sentimiento, cuando uno expresa su corazón, no hila, pero expresa corazón y eso es lo que hiciste. Jan, estamos muy contentos contigo. Vení, estás pasando rico, loco querido, a esta hora de la noche. Mi hermano, estoy pasando increíble. También aceptarán para mí estas entrevistas. Realmente no lo digo porque... O sea, obviamente uno está trabajando porque los medios de comunicación nos ayudan a poder difundir la música, que lo conozcan a uno, pero no hay nada mejor que hablar con gente de tu tierrita, sentirse en casa. Para mí es fundamental. Y con ustedes, que se siente que son también excelentes personas y Telemedellín siempre me ha dado el apoyo. Me siento feliz, contento, tomándome a quintecito, tranquilo. Eso. Jané, vamos a la siguiente pregunta porque todo se nos conecta. Uno, esa improvisación de que extrañas emborracharte con tus amigos y segundo, que quieres que todo sea como antes, como esta preciosa canción. Me contaron que tú, en esta cuarentena, te tomas cinco cervezas y a la quinta ya estás llamando por video, llamada a tus amigos con la guitarra. Venga pues, cantemos, que las extrañas, ¿qué es lo otro? ¿Qué papel juegan tus amigos, y más ahora la distancia, en tu carrera musical? Yo tengo amigos desde la infancia, que son como el grupito que tenemos en WhatsApp, y son los amigos que son de los que no van a estar hasta los 70 años y que todos son increíbles, pero son locos. Esos amigos para mí son como mis raíces, como mi origen, como que es para siempre, sin importar cuál sea la profesión de cada quien. No, a mí lo único que me importa es lo que ellos me hacen sentir a mí, que yo soy uno más del combo y me tratan igual, me dicen los apodos de chiquito, y eso para mí es brutal. Y también tengo otros amigos, por ejemplo, aquí que la vida me ha dado, que se ha convertido familia, y son muy importantes, porque por ahí dicen que uno se convierte en las cinco personas con las que tú te mantienes. Eso es como algo ya de como todo filosófico, pero de verdad, trato de aprender de personas que me enseñen cosas nuevas cada día para seguir creciendo, y acá tengo familia, gente que Dios me ha puesto y me ha ayudado a poder salir adelante, entonces eso para mí es importante. Apreciadísimo, Yanny. Usted tiene también una gran familia de amigos que le quieren y que le profesan afecto y admiración como miles de fans, incluyéndome. ¿Qué significa para usted Montaner, la familia Montaner, Andrés Cepeda, Fonseca y Josecito J Balvin? A ver, esta gente, empecemos por los Montaner, los Montaner, bueno, empecemos por Balvin, porque Balvin para mí ha sido un maestro, un hermano, una persona que me ha enseñado mucho en mi carrera y en mi vida, lo admiro mucho y siempre me, cuando yo podía aprender de él en los viajes, pues me sorprendía realmente que es un gran trabajador, es una persona que todo lo que tiene se lo merece por su empeño y por llevar las cosas a otro nivel, entonces él me ha brindado todo eso y hoy en día yo trato de llevar también ese, como esa visión, por un lado, Andrés Cepeda y Fonseca son personas que siempre he admirado en mi vida, que me recuerdan mi infancia por mi papá, mi mamá, mi hermana y hacer canción con ellos fue una cosa de locos, pude compartir con la familia de ellos y son increíbles, entonces también se han convertido como, Fonseca se ha convertido aquí con un amigo que me invite y empezamos a tocar boleros, música de antaño, nos tomamos el traguito, entonces para mí eso, yo soy bohemio, entonces me encanta eso y la familia Montaner, últimos pero no menos importantes, se han convertido en una base, una base muy bonita porque son una familia que lo que ellos viven es lo que yo siempre he querido, una familia donde todos trabajan para que les vaya bien a todos, piensan en todos cada vez en su proyecto y por eso creo que cada vez salen adelante y es una muestra de familia real y eso es lo que yo quiero tener, o sea, finalmente la música y la fama es algo que es una consecuencia pero el 50% o hasta el 70% es la vida personal y yo quiero tener eso también para que esa carrera profesional dure bastante. Totalmente, Yane, porque eso que tú dices, esa vida personal, esas exigencias que nos pone la vida y también las experiencias son las que detallan un buen artista. Al principio nos devolvemos un poco cuando tú te fuiste a vivir a Miami, nos contaron que te tocaba dormir en un colchón inflable incluso mientras te llegaban las cosas. Hoy, ya después de un largo tiempo allá, tienes amigos que son familia, tienes 10 canciones, 4 tuyas, 6 colaboraciones. ¿Qué consejo le podemos dar a esas personas teniendo en cuenta todo lo que has vivido, lo de esto del colchón, lo de perseverar a todos los nuevos artistas que te ven como ejemplo? Bueno, yo te voy a ser muy sincero porque yo no sé qué pasó con esa historia del colchón, que eso suena muy triste. No, el chavo del 8, casi me ponen a llorar acá, yo casi me voy de para atrás y yo el chavo del 8, este hombre es mi héroe, ¿qué pasó? No, mira, yo te voy a ser muy sincero, yo he vivido cosas, digamos que como todos los seres humanos, un poco difíciles, normales, en mi contexto, pues, han sido difíciles, pero las he podido superar y todo, pero la vida antes me ha, yo he sido muy agradecido, cuando yo me vine a vivir acá, no es que me vine a vivir a... A la vecina del chavo. No, 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 por eso yo te dije, mientras te llegaban las cosas, yo sabía que había... No, o sea, como que me he vivido el presente, entonces yo con el trabajo de todo lo que hice antes, logré venirme a un lugar donde fue un sueño, que es donde estoy actualmente, ya que al principio uno no puede comprar las cosas de una, sino que se demora mucho en llegar, entonces yo tenía un colchoncito y televisor y ya con eso y la vista y un café, yo era feliz viviendo el presente, haciendo música, dejándome llevar y gracias a Dios ya todo está organizadito, ya tengo mis cosas y todo está muy bien, entonces lo más importante es vivir ese proceso, como yo he vivido varios procesos en mi carrera, pues hoy en día me vivo un proceso donde no llegué, no soy el más pegado en el momento porque la música estalla más en un punto alto, pero cada vez logro cosas más grandes y al final del día lo bueno de todo esto es contar una historia donde se muestre un proceso y sea una buena historia que al final yo sé que va a salir invicto porque conozco mucha gente que lo ha hecho, referentes y yo siento eso en mi corazón, entonces trabaje por lo que usted quiera, enfóquese por lo importante y lo negativo trátelo de sacar porque esa negatividad muchas veces es lo que no nos deja continuar en el día a día, entonces desde que me levanto lo primero que pienso es qué cosas positivas tengo por las que tengo que agradecer y trabajar por eso y construir. Estamos a esta hora de la noche apreciados telemedellinenses con Yanni y le quiero hacer una pregunta corta. Yanni, ¿qué te hace falta? Precisamente es una canción que ya estás gestando con Fonseca, contanos un poquitico de eso, con Cepeda también. Bueno, esta canción fue en un momento perfecto que llegó en mi vida porque yo estaba como en esa etapa de cerrar un ciclo amoroso y llegué a esta canción y me la muestran, me la muestran los maestros y me invitaron y yo dije, ¿cómo así, hombre? Eso no lo puedo creer, Juan Fonseca en mi celular lo escuché y me muestra la canción y fue perfecto porque al final del día estaba en ese momento de soltar, entonces cuando yo digo, déjame saber qué tengo que aprender aquí, déjame saber qué tengo que entender de ti, es como una conversación con Dios, yo cómo hago para esta falta que me hace esta persona, cómo hago para superarlo y al final del día pues creo que lo mejor es entregarlo a Dios, dejar que tiempo pase y ya, y salió esta canción me hace falta que es un sentimiento muy real que creo que en su momento si me llegó ahí fue porque necesitaba desahogarme y fue una canción que me ayudó a sacar todos los sentimientos que pronto me quedaban triste. Qué bonito, qué bonita esa historia, Yane, porque además estas dos personas con las que tienes esta colaboración sin duda son unos ejemplares musicales de nuestro país y pasamos a otro tema que también tiene que ver con esos ejemplares pero es algo que tenemos en común tú y yo. Si yo me bailo las canciones de Yane, de Silvestre, de Britney Spears, de cualquier persona, también me bailo las de Michael Jackson y estoy completamente segura que tú también me contaron que era tu artista favorito que coleccionabas vinilos entonces háblanos un poquito de esa otra faceta que tienes como ser humano ese que le encanta coleccionar música que escucha los grandes de la música si ya no estén que además aunque estés en el pop pues mira esa influencia tan espectacular que tiene Michael Jackson. Bueno, a mí me encanta el rock también y me gustaban como todos los artistas que son yo aprendo aquí la lucha les iba a mostrar algo muéstranos este hombre es la gambeta estrada la gambeta estrada la gambeta estrada mírame esa gambeta dijo venga yo los antojo pero bueno apenas vio por allá su boxer tirado sigamos que esto es televisión en vivo gracias gracias que energía tan chévere en serio ya no bueno yo después le voy a mostrar mi colección que también es muy chévere cuéntanos que no sigas no yo ya te voy a contar como que yo siempre he sido admirador no solamente de Michael sino de todos los artistas que tienen como una personalidad de showman en la tarima como Robert Plant Axl Rose obviamente Play Mercury Michael y siempre me sento o sea yo siempre he tenido el sueño de pararme la tarima y lograr hacer sentir lo que estos tipos hacían y me encanta poderlo expresar así no me considero un bailarín profesional pero de mi manera trato de expresarme con el baile que yo tengo que es muy muy de mi sentir ¿me entiendes? así es entonces Michael fue muy importante con el baile con el moonwalk fue como muy mágico Axl Rose fue como esa parte rebelde de expresar y tener una fuerza en el escenario impresionante también Freddy Mercury como su postura como su como su mostrar su victoria que al final del día todos debemos sentirnos victoriosos si trabajamos durillo hoy en día cuando me pongo una tarima me quiero sentir como un Freddy Mercury que siempre era como por ese como que yo sé que esto ha sido duro pero aquí estamos ¿me entiendes? Yane, Yane yo te voy a sorprender porque yo he investigado mucho de ti entonces me dijeron que le gusta la llanerada Yane le gusta la llanerada ay que no le gusta por favor ¿qué es una llanerada? para mí una llanerada es esa música pero ¿qué es una llanerada Yane? contanos bueno una llanerada lo que acaba de pasar hace unos minutos eso es una llanerada eso es una llanerada que fui a ver a mostrarles algo y como que ahí dije ay marica no, no, no puedo perdón por la palabra esto está desorganizado llanerada eso es una llanerada eso es una llanerada es como que uno mete las patas como yo yo me mantengo en llanerada ahí ya nos vamos hablando con el lenguaje de Yane sí, ese no fue tan el mío que acá ese no fue tan grave pero pero el tuyo fue mayúsculo el mío no, no pero me encanta vos también sos de los que digamos que dice lo que piensa no tiene filtro entonces ya me entenderás lo mete uno en problemitas Yane para que vamos finalizando entonces esta entrevista tan chévere una de las llaneradas yo sé cuál es una antes de que digamos con la otra pregunta irse a la virgen del aguacatala y a quitarse la camisa y usted sabe usted sabe que estamos la ropa completa Yane hoy después de tu carrera como solista una carrera brillante diez canciones seis colaboraciones con grandes músicos de este país cuatro sencillos exitosísimos y sigues trabajando aún más ¿qué le puedes dar de consejo darle gracias a la vida por este proceso que sin duda sin duda te va a potencializar como el gran artista que eres hoy bueno yo no sé como que solamente ¿qué puedo decir? como que hay que tratar de la felicidad es como un estado de una decisión del día a día y no siempre he estado feliz todo el tiempo hay momentos donde los días son muy duros y todo se ve oscuro y uno cree que nada va a pasar y que las cosas no van a salir pero he aprendido con el tiempo como a estar agradecido por cada cosa a pesar de que ciertas cosas no se den estar feliz y contento porque sé que si uno hace las cosas bien y con trabajo todo se va a dar y la muestra de todas estas canciones que he lanzado en este año ha sido como el fruto de ese pensamiento muchos artistas me han dado la posibilidad de compartir en el álbum de cada de ellos mostrando un poquitico de lo que yo hago para mostrar quien soy para poder llegar a mostrar canciones que siempre las he querido llevar a otro nivel pero primero tenía que mostrar mi identidad yo siento que las canciones que se vienen ahora son esas canciones que siempre supe que van a ser realmente las cosas las canciones por las que me voy a me van a conocer a nivel internacional hoy en día estoy en ese proceso pero primero tenía que llegar a eso y siento que lo que se viene para la gente va a ser enorme y me lo disfruto que el proceso es importante no podemos pretender de una ser Michael Jackson no él tuvo que haber pasado por muchas cosas antes de llegar a ser él exacto ya sabemos cuál es el norte de don Yane Yane última pregunta ¿crees en las buenas energías? sí o no? obvio obvio claro obvio microbio y usted es una excelente energía Yane ojo pues desde Telemedellín te vamos a enviar los electrochoques de la buena suerte que te van a recargar de energía para que seas tan mayúsculo como tu ícono Michael Jackson señoras y señores apenas termina el conteo regresivo queremos ver cómo la energía de todo el sistema energético continental pasa por el cuerpecito este montañero de este sabaneteño de este antioqueño que quería vender yuca señoras y señores pero es un gran cantante ahí tiene a Juana señoras y señores los electrochoques de la buena suerte de la buena suerte en 3 2 1 Ignition Sequence Charm los electrochoques de la buena suerte para Yane movete 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 se va la luz en Miami se va la luz en Miami señoras y señores se va la luz en Miami Williamcito Williamcito ¿dónde está? eso Yane que punteo nos regalaste ahí tan eléctrico con estos electrochoques gracias por aceptar esta invitación que continúes cosechando logros y éxitos que esta tierra te quiere y está muy orgullosa de ti gracias los amo que buena energía después de este electrochoque ahora sí que caiga lo que esté flojo con esta energía muchas gracias gracias